Su caso. Muy bien. 20 y... sí, 22. Bueno, vamos a dar por iniciada esta audiencia con la que concluimos la sesión de este día y dándoles nuevamente, reiterándoles nuevamente nuestros saludos a la representación de la sociedad civil que nos acompaña, de Venezuela, que nos acompaña en esta importante audiencia que nos permite precisamente poder recabar de manera directa la situación que queremos calificar tal como corresponde. Es una emergencia frente a una crisis humanitaria que está viviendo Venezuela y que, como decía en la audiencia anterior, hemos tenido la oportunidad, un grupo de la Comisión Interamericana, de poder tener ese contacto con la problemática, el dolor y la grave situación de crisis humanitaria que viven particularmente esas familias, esos hombres, mujeres, niños, ancianos que vimos en la frontera con Júcuta. Tal como se nos ha señalado el representante de la misión de Venezuela ante la OEA, ofrece entonces parte de sus minutos para la intervención de la sociedad civil. Vamos a darle de inmediato la palabra. Buenas tardes, distinguidos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los presentes. Soy Ricardo Villalobos de la organización Aula Abierta y la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. En nombre de la sociedad civil venezolana, expresamos nuestra gratitud por continuar el monitoreo sobre la emergencia humanitaria y la situación de derechos humanos en Venezuela. Como lo ha reconocido la comunidad internacional, Venezuela experimenta una emergencia humanitaria compleja desde 2015 como producto de dos décadas de su acabamiento de las estructuras jurídicas, institucionales, económicas y sociales del país. En Venezuela no existen ya instituciones que puedan velar por los derechos de las personas y la sociedad se encuentra abatida por las consecuencias devastadoras de la emergencia en las condiciones de vida. Cerca del 90% de la población vive en pobreza y las desigualdades se han acentuado por la dolarización de facto de la economía. 32% se encuentran en inseguridad alimentaria y se ve obligada a implementar estrategias de sobrevivencia, incluyendo vender activos e intercambiar trabajo por comida, de acuerdo con el reciente estudio publicado por el Programa Mundial de Alimentos. Al respecto, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, por sus siglas CODES, determinó en su encuesta del 2019, aplicada en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada de Venezuela, que, alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, 8 de cada 10 hogares reportó tanto preocupación porque los alimentos se acabaran como haberse quedado sin alimentos. Asimismo, en 8 de cada 10, los adultos dejaron de tener una alimentación saludable, tuvieron alimentación basada en poca variedad de alimentos y comieron menos de lo que debían. En 3 de cada 4, dejaron de desayunar, almorzar o cenar. Y en 2 de cada 10, comieron solo una vez al día o dejaron de comer durante todo el día. Conforme a Civilis, Caritas y otras organizaciones, la población ha perdido casi el 70% de los servicios de salud. La infraestructura de salud de Venezuela se ha deteriorado debido a la falta de suministros, medicamentos y equipos básicos. La encuesta nacional de hospitales de 2019 encontró una degradación de los servicios y el equipamiento de diagnóstico y tratamiento en más del 85% de los establecimientos. La Federación Farmacéutica de Venezuela ha informado que la escasez de medicamentos esenciales aumentó del 55% en 2014 al 85% en 2018. Las mejoras recientes en abastecimiento han sido cubiertas por importaciones privadas y han quedado fuera del alcance económico de la población más necesitada debido a la dolarización. En esta línea, gremios profesionales de la salud estimaban que, para el 2019, aproximadamente un tercio de los profesionales de la salud han emigrado de Venezuela, lo que ha deteriorado aún más la prestación del servicio. En este sentido, Aula Abierta ha documentado que los posgrados de la Universidad de Zulia en cirugía toráxica, cardiovascular, pediátrica, unidad de cuidados intensivos de adultos y pediátrica, para el año 2017 presentaban una matrícula de solo 5 cursantes por media y de ese número un 50% de los egresados emigró. Para el 2019, la media de estudiantes de estos posgrados es de 4 estudiantes por media y la intención de emigrar en cada uno es alarmante. El 100% de los encuestados manifestó voluntad de emigrar luego de terminar su estudio universitario. Como una referencia, podemos mencionar que en 2018, de 800 médicos graduados en la Universidad de Zulia, 600 migraron según cifras del Colegio de Médicos del Estado Zulia. Maita Jochevar, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y Epikeya, Observatorio Universitario de Derechos Humanos. Emergencia en salud y en educación en salud en la región andina. La situación del Hospital Universitario de los Andes. El Hospital Universitario de los Andes es el principal hospital público que sirve a los habitantes de 5 estados de la región occidental de Venezuela. De ser uno de los más importantes y especializados, hoy se encuentra acercado presupuestariamente sin posibilidad de prestar una adecuada asistencia en salud. El deterioro del equipamiento médico y la falta de insumos ha forzado la paralización de 18 programas asistenciales, lo que representa más del 90% de sus servicios. Desde el año 2009 no cuenta con equipo de resonancia magnética y ningún otro centro asistencial público del Estado de Mérida dispone de dicho equipo. Desde el año 2014 no funciona el equipo de tomografía. Solo hay un tomógrafo parcialmente operativo en un centro asistencial público en el Estado de Mérida y no realizan estudios en niños ni estudios contrastados. Falla de equipos y reactivos han ocasionado el cierre total o parcial de los laboratorios. Unidades de cuidados críticos carecen de ventiladores. Pacientes tienen que ser ventilados con bolsas de resucitación por sus propios familiares debido a la escasez de equipos y de personal. El servicio de fórmulas lácteas para niños menores de un año está paralizado por falta de fórmula. La capacidad hospitalaria ha disminuido en un 30% por falta de colchones. La mortalidad materna sigue en aumento. En 2018 hubo 14 muertes, mientras que el año siguiente la cifra ascendió a 19 muertes. Y casi el 60% de los recién nacidos desarrolló sepsis neonatal después del quinto día de hospitalización. El presupuesto anual en 2018 no llega a los 8.000 dólares, lo que alcanzaba solo para cubrir un día de gastos de funcionamiento. Desde el 2019 el Ministerio de Salud no asigna presupuesto para gastos de funcionamiento y los familiares de los pacientes deben asumir todos los gastos incluidos, los de limpieza de baños, salas y quirófano. Solo hay presupuesto para pago de nómina. El Estado suministra los insumos, suministro que los propios médicos califican de errático y escaso. Los medicamentos y materiales medico-quirúrgicos enviados no guardan relación con las necesidades del hospital y muchas veces están próximos a vencerse. En visita realizada el pasado 20 de febrero a la sala pediátrica hallamos 12 pacientes, todos en estado crítico y dos con riesgo de muerte. Una de ellas, una niña de 5 años proveniente del Estado Zulia, afectada por VIH y el otro de un adolescente de 14 años que tiene insuficiencia renal. Se requiere hacerle una biopsia cuyo costo es de 300 dólares y los padres no pueden cubrirlo y necesita un trasplante renal que en el país están suspendidos. Ayer nos informaron que su salud seguía empeorando y que había tenido convulsiones. De los 12 pacientes infantiles, dos tenían tuberculosis y tres niñas presentaban severa desnutrición. En ningún caso los padres podían cubrir los costos de sus tratamientos. Ahora la situación se ha agravado en vista de que la mayor parte de las transacciones comerciales en Venezuela se están haciendo en dólares, de manera que los pacientes y sus familiares tienen otra dificultad añadida. La migración forzada de personal de salud asciende a un 40%. Hay turnos hospitalarios en donde no hay, a veces no hay ni siquiera personal de enfermería. La migración forzada de personal médico altamente calificado ha provocado el cierre de programas de atención tales como cardiología intervencionista, infectología de adultos, cirugía plástica reconstructiva y gastroenterología pediátrica. Hace tan solo dos días la directora del hospital anunció la suspensión de la totalidad de las cirugías electivas debido a que el aire acondicionado del quirófano general se había averiado. Una recomendación para poder garantizar la interpretación. Los intérpretes no alcanzan a... Por favor, un poquito más despacio para poder llevar la traducción. El tiempo nos obliga un poquito a... No se angustie por eso. Vale. Muchas gracias. La migración forzada de personal médico altamente calificado ha provocado el cierre de programas de atención tales como cardiología intervencionista, infectología de adultos, cirugía plástica reconstructiva y gastroenterología pediátrica. Hace tan solo dos días la directora del hospital anunció la suspensión de la totalidad de las cirugías electivas debido a que el aire acondicionado del quirófano general se había averiado afectándose a más de 250 pacientes. Para casos de emergencia solo funciona un quirófano. El Hospital Universitario de los Andes es también un centro de docencia e investigación que ofrece estudios de pregrado y 30 posgrados en áreas de medicina, enfermería y nutrición. Las actividades académicas que se realizan en el hospital se han visto afectadas por carencia de salones, laboratorios de investigación, instrumentos de medición, reactivos de laboratorio y acceso a internet. En el hospital, los posgrados de especialización que se dictan en distintas disciplinas clínicas y las deficiencias asistenciales también han afectado la formación de los médicos residentes. De esta manera, como lo hemos expuesto, el futuro a mediano y largo plazo de la atención médico-sanitaria en el país se encuentra comprometido. Muchas gracias. Miguel Barone, Coordinador Nacional de Gritemos con Brío y Secretario de Asuntos Nacionales de la FSU-UCB. La emergencia humanitaria compleja que azota el país se refleja en la Universidad Venezolana. Con intención de acabar con el libre pensamiento y la proliferación de nuevos conocimientos, se convirtió en política de Estado el acoso constante a las universidades, traducidas continuamente en asignaciones presupuestarias insuficientes o que no corresponden a los requerimientos necesarios para el funcionamiento mínimo de las universidades. Para el año 2020, el Ministerio de Educación Universitaria del Gobierno de facto solo aprobó el 1% de lo que solicitó cada una de las universidades autónomas del país para su funcionamiento. A partir de esta asfixia presupuestaria, agravada por el contexto general que atraviesa Venezuela, la vida del estudiante universitario se ha vuelto casi insostenible. Como consecuencia de la falta de presupuesto para mantener un departamento interno de seguridad con las herramientas para cumplir su labor, la inseguridad en el recinto universitario ha proliferado y las principales casas de estudio nacionales denuncian diariamente episodios de robos de bienes de las instituciones e incluso a los miembros de nuestra comunidad. A destacar el caso de nuestro compañero Gerardo Ledesma, quien fue asesinado en noviembre de 2019 dentro del recinto universitario de la Universidad de Oriente al ser víctima de un robo por dos delincuentes armados. No solo la inseguridad nos afecta. Existe una crisis en los servicios estudiantiles inducidos por el Estado venezolano. El servicio de transporte estudiantil en las principales casas de estudio es casi inexistente. Según Aula Abierta, se estima que solo existen para el momento 25 unidades de transporte operativas a nivel nacional para movilizar aproximadamente a 124.000 estudiantes pertenecientes a la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia y la Universidad de Oriente, las cuales son las principales universidades autónomas del país. Ante el contexto general de desnutrición y la inseguridad alimentaria inducida por el Estado venezolano, los estudiantes universitarios ya no podemos encontrar un alivio en el servicio del comedor estudiantil. El Ministerio de Educación Universitaria centraliza el suministro de insumos y otros elementos necesarios para el funcionamiento de los comedores, registrándose como regla la ausencia del suministro de estos insumos a las universidades en periodos que ascienden hasta los 8 meses en muchos casos. Lamentablemente, en las oportunidades donde se cuenta con la prestación del servicio, los platos ofrecidos no alcanzan a satisfacer siquiera 700 calorías, mientras que un estudiante masculino o femenino con edad comprendida entre los 18 y 35 años de edad requiere consumir al menos 2.300 calorías diarias. Por si fuera poco, el gobierno de facto asigna 70.000 bolívares por concepto de becas estudiantiles, es decir, menos de un dólar mensual para apoyar al transporte, comida y herramientas necesarias para nuestros estudios universitarios. Debo denunciar que en múltiples ocasiones han transcurrido meses sin que liquiden el monto correspondiente por las becas a los estudiantes. Y la pregunta que se hace mucho de mis compañeros es, ¿qué puedo hacer como estudiante universitario con una beca de menos de un dólar en un país sumergido en una emergencia humanitaria compleja? ¿Cómo puedo continuar mi formación y aportar al desarrollo de mi país? La problemática descrita ha llevado al joven venezolano a pensar que la oportunidad de formarse ya pasó y ha generado un fenómeno de deserción estudiantil nunca vista en nuestro país. Según una data proporcionada por Secretaría de la Universidad Central de Venezuela, esta casa de estudios para el año 2018 ya presentaba tasas de deserción que en algunos casos rondaba el 40%. Destaca el caso de la Escuela de Estudios Políticos que vio reducida su matrícula estudiantil de 1.200 estudiantes en 2015 a solo 350 para el año 2020. Esto también se observa por su parte en el resto de las universidades autónomas del país. El actual gobierno de facto ha sido el responsable de inducir esta crisis en nuestras casas de estudio y en la vida de nuestros jóvenes. Sin embargo, quiero culminar mi intervención asegurando que desde el movimiento estudiantil continuaremos luchando por los derechos de nuestra comunidad y el restablecimiento de la democracia en nuestro país. A continuación, vamos a proyectar el video de Juan Ángel de Gobella de Conserven. De acuerdo a la Ley de Educación, la educación especial es una modalidad para las personas que requieren adaptaciones curriculares para responder a las exigencias académicas. El Ministerio implementó la transformación de la educación especial para integrar estudiantes con discapacidad al sistema educativo regular. No se contó con la previa preparación para las familias ni profesionales en el área. Tampoco cumplió con las metas de escolarizar a casi 90.000 niños y adolescentes con discapacidad. Un estudio de Consorven dice que el 10% de las personas sordas no saben leer y el 73% lee poco. Sosiven registró 283 personas con sorda ceguera que no cuentan con atención educativa. Otro estudio señala que el 41% de las personas con discapacidad no saben leer y el 40% no sabe escribir. El 45% no está inscrito en instituciones educativas y otros tienen problemas para movilizarse por falta de transporte. Consorven verificó que el 90% de las escuelas visitadas no tienen materiales accesibles en código braille. Sobre la educación universitaria se desconocen cifras oficiales. En materia de accesibilidad presentan barreras arquitectónicas, comunicacionales y tecnológicas y son escasos los intérpretes de lengua de señas. La emergencia humanitaria compleja ha obligado a que familias tengan que trasladar a sus hijos a estudiar en la frontera colombiana, específicamente en la ciudad de Cúcuta. Y niños venezolanos se exponen a los enfrentamientos de grupos armados para asistir a clase en Colombia. 9.000 estudiantes de primaria y básica aún viven en Venezuela pero están recibiendo clases en esta ciudad fronteriza del norte de Santander. Solicitamos para estos niños protección ya que diariamente son vulnerados frente a los enfrentamientos de grupos armados que se disputan el control del territorio. La emergencia humanitaria trajo como consecuencia en 2019 que más de 130.000 niños venezolanos se han visto en la necesidad de mudarse a las poblaciones fronterizas de Colombia en búsqueda de una educación de calidad que no consiguen en Venezuela en la búsqueda de lo más básico, al menos comer. Asimismo, hemos evidenciado el desplazamiento interno de miles de venezolanos que han llegado a los estados fronterizos para hacer vida pendular entre Colombia y Venezuela generando contextos de hostilidad, violencia, marginalidad y explotación por grupos que se disputan el control del territorio y actividades ilegales. A esto se le suman las condiciones precarias que tienen estos estados fronterizos y a los que padecen ciudadanos del Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas quienes duran hasta 48 horas sin luz sin acceso a energía eléctrica. Por cierto, a esta hora, en este momento hay un apagón en el centro occidente del país. Semanas sin acceso al agua potable total bloqueo de la conectividad al Internet así como la imposibilidad de tener comunicaciones telefónicas lo que agrava la prestación de servicios de emergencia en salud, en centros hospitalarios tratamiento de pacientes crónicos y la garantía de derechos a grupos vulnerables. Fundarredes cuantificó a través de la curva de la violencia en entidades fronterizas de Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas la criminalidad en homicidios, desapariciones y enfrentamientos entre grupos armados irregulares de origen colombiano siendo este un territorio opresivo y violento en permanente tensión, predominando el uso de armas de fuego en un país donde desde el 2013 está restringido el porte de armas con la ley para el desarme y el control de armas y municiones la cual limita la venta de armas de fuego y municiones a ciudadanos particulares. Sin embargo, hoy denunciamos cómo se han extraído de los batallones militares más de 228.294 armas que aparecen en condición de solicitadas pero que están en la calle y nadie da respuesta de ello. Por el contrario, se publicita la formación y entrega de armas a milicianos, a civiles. La cifra total de homicidios en estos estados fronterizos en 2019 fue de 1.850 personas asesinadas. Se registraron 692 enfrentamientos armados en estos 6 estados fronterizos. La emergencia humanitaria compleja ha generado que los venezolanos migren forzadamente, buscan lo más básico, comer. Y esto ha permitido que Fundarredes documente la desaparición de 91 casos de personas que en las costas venezolanas hoy no se encuentran. Destacando un mismo patrón al involucrarse funcionarios de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas en estos procedimientos de desapariciones. Hasta la presente, el Estado tiene una conducta omisiva. Grupos armados irregulares imponen la dinámica del crimen en las trochas fronterizas. Fundarredes registró más de 50 homicidios en lo que respecta a los venezolanos que han desaparecido y luego sido asesinados en estas trochas durante el 2019. Familiares y organizaciones les han exigido al Estado colombiano y al venezolano que activen un canal humanitario para levantar los cadáveres. Porque tiran los cuerpos y ni siquiera los levantan. Los dejan allí abandonados en estos espacios limítrofes. Al norte del Estado Zulia hay más de 180 trochas conocidas allí. El único paso fronterizo formal es Paraguachón. Mientras que la actividad ilegal se moviliza a través de las trochas. En Táchira, la dinámica de los pasos ilegales es mortal. Apareciendo incluso cuerpos desmembrados, decapitados e incinerados por la cotidianidad. Las fronteras fluviales de Venezuela son autopistas de ilegalidad con Colombia y Brasil. La ilegalidad propia de estas zonas de la frontera utilizan estas vías para el transporte de mercancías, de personas, drogas y minerales preciosos que explotan estos grupos armados irregulares como el ELN y la FARC en el arco minero. Los principales cuerpos fluviales utilizados por dichos grupos armados, organizaciones paramilitares y bandas criminales son la cuenta de espacios como la Cuenca Lagunar Maravina, la hidrografía del río Catatumbo, comunes para el departamento del norte de Santander y Colombia, y el estado Zulia, junto a importantes tramos del río Táchira que separan al departamento del norte de Santander en Colombia y el estado Táchira en Venezuela, así como los ríos Arauca, Meta y Orinoco, límites entre Colombia y Venezuela, desde el Llano hasta la Amazonía y el río Negro que establece la frontera entre Brasil y Venezuela. Colectivos armados trasladaron su violencia a las poblaciones venezolanas en frontera con Colombia. El tren de Aragua. Colectivos del pueblo realizan acciones intimidatorias junto a grupos armados de origen colombiano con quienes se disputan el control de los pasos ilegales y territorio fronterizo, marcando las casas de activistas y dirigentes sociales que manifiestan rechazo a las políticas de quienes hoy ostentan el poder, teniendo como víctimas incluso estudiantes de la Universidad de los Andes del Táchira, el caso de José Gregorio Pérez Pérez en la UPEL de Rubio, el caso del joven Eduardo José Marrero y Luis y Ángel Guerrero asesinados en el centro de San Cristóbal el 23 de enero de 2019, como una política de intimidación que se impone por estas organizaciones criminales, llamadas también colectivos, y que hoy se juegan la vida de los ciudadanos. Hoy, a esta hora, está en juego la vida de un periodista, Jesús Vázquez, amenazado de muerte por el ELN y los sindicatos mineros del Estado Bolívar, por hacer visible la actuación de estos grupos en el arco minero. El contexto descrito se agrava por la crisis de los servicios públicos básicos en el país. El 7 de marzo de 2019, la población venezolana fue sometida a uno de los episodios más oscuros de nuestra historia. Un colapso general en la central de generación ocasionó la pérdida total del servicio de electricidad en los 23 estados que conforman la República de Venezuela, prolongándose durante al menos 5 días continuos para la totalidad del país y al menos 12 días continuos para algunas regiones de Venezuela, como por ejemplo el estado de Zulia, donde yo vivo. Según expertos consultados por Aula Abierta, en Venezuela existe una capacidad instalada de 35.000 megavoltios, pero en la actualidad no se genera ni el 40%, es decir, menos de 12.000 voltios. Para esta, parte de esta problemática tiende a haber perdido entre el 50 y 60% del personal calificado, como le contaba la empresa estatal que controla la prestación del servicio de electricidad y el deterioro de las máquinas que operativizan la prestación del servicio. Teniendo en cuenta que en Venezuela, según el último censo conocido, somos alrededor de 31 millones de personas y teniendo en cuenta la migración forzada que se estima en más de 4 millones de personas, al menos 26 millones de personas padecen los terribles efectos de esta problemática. El agua potable es otro de los servicios públicos inmersos en la crisis. Según expertos consultados por Aula Abierta, más del 80% de la población en las entidades federales no recibe el servicio de agua potable regularmente, es decir, lo reciben una vez cada tres días o una vez cada cinco días en algunos casos. Una de las zonas más dramáticas es la Guajira venezolana, al norte del estado de Chile, y la península de Paraguaná, en el estado de Falcón, donde habitantes han denunciado pasar 40 días continuos sin recibir el servicio de agua potable y, cuando lo reciben, regularmente ha sido por escasos periodos de cuatro horas. También existe una problemática relacionada con el manejo de los desechos sólidos en múltiples ciudades de Venezuela, especialmente en Maracaibo. Según el director de gestión urbana de la alcaldía de Maracaibo, en la actualidad solo se cuenta con 40 vehículos para la recolección de desechos sólidos en la ciudad, pero un 25% de las unidades está paralizada por falta de mantenimiento. Por otra parte, el vertedero de la ciénaga de la ciudad de Maracaibo está desprovisto de infraestructura para el tratamiento de lixiviado y gases metano. No cuenta con infraestructura vial ni celdas de disposición final, ocasionando un colapso del servicio y existencia de desechos sólidos en comunidades y avenidas principales de la ciudad, generando un contexto insalubre que funge de agravante ante la falta de otros servicios básicos, como por ejemplo el agua potable. Trabajadores del sector universitario y profesionales del sector público de telecomunicaciones, de salud, entre otros, han manifestado que, ante toda esta situación que hemos descrito en esta audiencia, tienen que lidiar con vivir en una condición de extrema pobreza. Han denunciado la violación del Estado venezolano en las convenciones colectivas y normativas generales del trabajo. En este sentido, han denunciado la imposición constante por parte del Ministerio del Poder Popular del Trabajo de unas tablas salariales que han llevado al profesional mejor calificado a devengar el equivalente a nueve dólares americanos, induciéndolos a la condición, como dije anteriormente, de expresa, de extrema pobreza. De igual forma, los distintos representantes gremiales y profesionales han denunciado prácticas de criminalización de la protesta, así como prácticas de discriminación en su contra al momento de celebrarse las negociaciones colectivas. Así, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela ha denunciado su exclusión de la discusión de la primera, segunda y tercera convención colectiva del sector universitario por parte del Ministerio del Trabajo por motivo de sus opiniones críticas contra el gobierno de facto. Una de las consecuencias más visibles y que se relacionan con algunas de las preguntas que nos hicieron en audiencia anterior es el tema de la seguridad social. El Estado ha centralizado los recursos que por derecho le corresponden a las universidades y sus asociados profesores en lo que respecta a la seguridad social a través del sistema SISMEU. Como ejemplo, les puedo mencionar que un profesor universitario a día de hoy solo cuenta con una póliza de dos dólares por concepto de atenciones de urgencia al año. Y en la mayoría de los casos que han tratado de hacer uso de esos montos irrisorios han sido rechazados por los establecimientos de salud debido a que el Estado no honra sus compromisos de carácter pecuniario. Por esta razón queremos entonces pedir respetuosamente a la Comisión Interamericana exija al Estado que acepte el acceso al país del Programa Mundial de Alimentos el cual estaría en capacidad de prestar una asistencia significativa para reducir la inseguridad alimentaria de los 9 millones de personas en esta severa situación de sobrevivencia que acaba de estimar en un estudio publicado recientemente. De igual forma exigir al Estado cumplir cabalmente su obligación de garantizar plena libertad de acción efectivo acceso geográfico y protección eficaz de todos los defensores y trabajadores humanitarios que realizan una labor de apoyo acompañamiento asistencia y defensa de los derechos de las personas y comunidades afectadas por la emergencia y finalmente exigir al Estado venezolano proceda a consignar el depósito para ratificar finalmente el pacto el protocolo de San Salvador toda vez que ya es una ley interna del Estado venezolano y no existe ningún tipo de escollo que lo evite. Muchas gracias. Rafael Castillo representante del Estado venezolano. La misión permanente de la República de la Unión de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos se complace nuevamente en ratificar que ha quedado sin efecto la supuesta denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos realizada por el régimen de facto de Nicolás Maduro. En consecuencia la misión permanente reitera el compromiso del Presidente encargado Juan Gerardo Guaidó Márquez y en consecuencia del Estado venezolano de que se garantice y cumpla las obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización y muy especialmente los compromisos relativos al respecto y garantía de los derechos humanos y su protección internacional por esta comisión. A partir del 10 de enero del 2019 el señor Nicolás Maduro se encuentra usurpando de hecho la Presidencia de la República Bolivariana 1, 2, 3 probando la misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos se complace en nuevamente ratificar que ha quedado sin efecto la supuesta denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos realizada por el régimen de facto de Nicolás Maduro. En consecuencia la misión permanente reitera el compromiso del Presidente encargado Juan Gerardo Guaidó Márquez y en consecuencia del Estado Venezolano de que se garanticen y cumplan las obligaciones interamericanas derivadas de la Carta de la Organización de Estados Americanos y muy especialmente los compromisos relativos al respeto y garantía de los derechos humanos internacional por esta comisión. A partir del 10 de enero del 2019 el señor Nicolás Maduro se encuentra usurpando de hecho la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela habiéndose instalado un régimen de facto en el país. Los ciudadanos venezolanos estamos impulsando acciones que permitan el restablecimiento de un orden constitucional democrático. La revisión de la tragedia y emergencia humanitaria compleja el rescate de la soberanía a través de elecciones libres la separación de poderes y la independencia del poder judicial así como el restablecimiento de las garantías constitucionales y muy particularmente el respeto a la garantía de los derechos humanos. Incluso se concreta el cese incluso mientras se concreta el cese de dicha usurpación la violación de derechos humanos que hayan sido o sean cometidas en Venezuela no alterarán el deber del Estado venezolano de prevenir investigar sancionar y reparar integralmente tales violaciones. Asimismo el hecho que en este momento existe un régimen de facto en Venezuela no exime de responsabilidades a los funcionarios públicos que irrespeten por acción u omisión los derechos humanos quienes además comprometen su responsabilidad penal civil y administrativa según el caso sin que les sirva de excusa órdenes superiores. Por consiguiente siendo Venezuela un Estado parte de la Carta de la OEA con todos los derechos y obligaciones la misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la OEA ratifica que el Estado de Venezuela debe cumplir sus obligaciones ante cualquier violación de los derechos humanos que ocurran bajo la jurisdicción venezolana y continúa exigiendo su respeto y garantía incluso ante el régimen de facto y ante cualquier funcionario público que sea parte del aparato del Estado. En este sentido solicitamos que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúe ejerciendo todas sus competencias conforme a la Carta de la Organización de Estados Americanos la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre así como sus estatutos y reglamentos. La visión permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos quiere aprovechar esta audiencia para enviar un mensaje a las víctimas a las víctimas de violaciones de derechos humanos a las organizaciones de derechos humanos y en general a todas las personas bajo la jurisdicción del Estado venezolano. En el marco de las 175 periodos de sesiones de esta Comisión se están celebrando dos audiencias ante la crítica situación del Estado de Derecho de los derechos humanos en Venezuela. En tal sentido la posición del presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez y la Asamblea Nacional es la de estar presentes para ratificar la voluntad que debe tener el Estado venezolano de representar y garantizar los derechos humanos. tomando debida nota de todos los hechos y denuncias asumiendo el compromiso de mantener al tanto para realizar cualquier diligencia que sea posible. Asimismo nuestra presencia el día de hoy ratifica la voluntad del presidente encargado y de la Asamblea Nacional de Venezuela de asegurar que el Estado una vez cese la usurpación cumplirá fielmente con sus obligaciones de respetar proteger y garantizar los derechos humanos. Mientras se concrete el cese de la usurpación la posición del presidente encargado en la Asamblea Nacional de hacer cumplir las obligaciones internacionales del Estado de prevención investigación sanción y reparación integral se encuentran seriamente limitadas sin embargo desde ya existe la voluntad de promover la protección y la defensa de los derechos humanos para ello hay entera disposición a contribuir a documentar las violaciones de derechos humanos como se vio con la invitación que se le extendió a la comisión el año pasado y la realización de la visita en loco este año para que ellos puedan sostener un diálogo permanente con las víctimas y las organizaciones nacionales internacionales así como los órganos de protección internacional tanto en el sistema interamericano como en las organizaciones de naciones unidas por eso en la búsqueda de la unidad de todos los pedidos y los esfuerzos de respuesta los invitamos para que se unan a nosotros este 10 de marzo cuando vayamos a introducir el pliego nacional de conflictos a la asamblea nacional donde todos los sectores del país llevarán sus denuncias a nuestra asamblea nacional el presidente encargado finalmente el estado venezolano buscará ratificar todos los instrumentos interamericanos y universales de protección de los derechos humanos con el objetivo de fortalecer los sistemas interamericanos y universales de protección para cumplir con sus obligaciones de garantizar a todas las personas conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable indivisible e interdependiente de sus derechos humanos hacemos propicia a esta audiencia para agradecer a la comisión interamericana de los derechos humanos la promoción la promoción de la observación y la defensa de los derechos humanos en Venezuela y ratificar muy especialmente a las víctimas organizaciones organismos de derechos humanos nuestra voluntad de trabajar conjuntamente para lograr garantizar a todas las personas la protección de sus derechos sus libertades y poder crear así las circunstancias esto lleva 10 minutos muy bien una idea para cerrar por favor una idea con esto en mente en relación a la crisis de los servicios públicos la presentación de los servicios públicos básicos en Venezuela el gobierno de la transición viene trabajando bajo la plataforma del plan país una serie de programas para poder atender las denuncias que tan elocuentemente han planteado y poder cumplir la obligación del Estado de proteger y garantizar de manera efectiva que todas las personas sin discriminación alguna tengan servicios de calidad queremos ratificar el interés de la misión de Venezuela en colaborar activamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no de forma de retalación contra el gobierno sino en base en la protección de los derechos humanos de Venezuela de manera permanente mirándose el futuro de todas las acciones gracias bueno te disculpe pero en el cruce entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que cortar la intervención final de ustedes le voy a dar la palabra la comisionada Margaret pasa bueno ¿sabes? sí sé que estamos en el tiempo así que voy a concentrar on more on one of my rapporteurships the rapporteurship on women I've received lots of information on it and keep receiving it's a horrendous situation and we are well aware of that and something has to be done very quickly in relation to Afro Venezuelans I have hardly any information and in my view I wonder that if the majority of the population of Venezuela is suffering as it is what is the state and condition of Afro Venezuelans what's their situation like and it will be it will assist me a great deal in my rapporteurship if you have some information about that and they and indigenous peoples and indigenous peoples and other vulnerable groups historically discriminated against what is the level of discrimination racial discrimination against them because when people are in crisis and are struggling for survival unfortunately some and some people the good instincts come out and others the worst instincts come out and I really am concerned about their situation so if you have any information please let me know all of us know thank you gracias comisionada la relatora para la de Soledad García gracias presidenta con su venia agradeciendo mucho las informaciones recibidas y debo expresar que ciertamente I just thank both sides for gracias las informaciones recibidas creo importante expresar que esta audiencia toca el corazón de la comisión verdad presidenta y de este mandato en particular creo que cada uno de los derechos que aborda el mandato está implicado en la audiencia y yo tenía algunas preguntas puntuales pensando también como terminaba usted en la situación dramática del hoy y también del mañana de Venezuela han hablado de un incremento hasta el 90% de la pobreza si pudieran darnos alguna fuente sobre ese tema ya que hasta donde el mandato conoce no hay un dato oficial al respecto en relación con los con los DESCA en concreto si bien esta situación que ustedes muy bien califican de emergencia humanitaria compleja se corresponde también con un estado de violaciones complejas de los derechos humanos en su indivisibilidad hablando de DESCA ustedes saben que hay dos obligaciones que los estados asumen tanto una obligación de progresividad y en ese sentido yo quisiera saber si ustedes tienen datos sobre los recursos disponibles y como se están destinando o si no tienen esta información porque pudieran explicarme no existe o no la tienen y por otro lado en cuanto a la obligación de no discriminación que es una obligación inmediata que no se corresponde con la con la progresividad yo me preguntaba si hay un 90% de personas viviendo en pobreza de extrema pobreza del otro 10% o cuáles son los grupos que están en condición de especial ventaja y por qué en relación con quienes más sufren en Venezuela y finalmente ustedes se han dos cositas más se han referido a algo muy importante que no suele estar relevado en las audiencias por la crítica situación de Venezuela que es la cuestión medioambiental toda esa información tenemos una preocupación desde hace mucho tiempo en particular sobre el arco minero venezolano será muy bienvenida y una muy concreta o dos una sobre la situación de los CLAPS a los cuales nos han referido siguen existiendo y cuál es su situación y si hay alguna denuncia también en cuanto a la protección del personal de salud y personal médico porque hemos recibido denuncias sobre el hostigamiento en contra de aquellos médicos médicas que estarían denunciando esta situación y nos preocupa realmente porque consideramos que están ahora mismo realizando un trabajo heroico además gracias gracias nuevamente a ver yo quería preguntar lo siguiente creo que digamos si bien obviamente la situación humanitaria es delicada y grave en los últimos yo creo que seis meses se han dado una serie de cambios en Venezuela y creo que es un tema tan delicado que tenemos que ser muy rigurosos en cuanto en este como en todos los temas de derechos humanos pero en este en particular en cuanto a la información entonces hemos recibido informaciones tal vez no diría contradictorias pero sí que por ejemplo la dolarización las remesas que se envían del exterior la circulación que nosotros mismos vimos en Cúcuta donde la gente compra quiere entonces la pregunta es nosotros hace seis meses atrás tal vez veíamos una situación que venía en picada en cuanto a esta situación hoy ustedes qué información tienen de estos últimos impactos de cambios económicos que se dieron en efecto ustedes por ahí lo nombraron digo si el régimen tal vez a través de estas vías indirectas estabilizó de alguna manera la situación o la situación es igualmente cada día más crítica esa es una cuestión y la segunda es lo que tiene que ver en relación con la corrupción de los usos de los fondos para alimentación hemos tenido acceso a una serie de investigaciones periodísticas justamente previstas venezolanos que hablan de quienes se encargan de la distribución militares etcétera y empresarios podrían estar captando parte de estos fondos estatales si tienen dimensionado también ese segundo aspecto referencia más que pregunta es el comentario de lo vivido en la frontera y el tema de salud la información que recibimos tuvimos una posibilidad de conferencia de videoconferencia con con personas en un hospital directamente en el de los ríos y la y la lo que nosotros recibimos fueron testimonios de por ejemplo fueron dos adolescentes dos dos adolescentes niñas 14 y 16 años bueno una situación realmente crítica el mensaje era yo no sé si mañana muero así tan duro no sé si voy a aguantar mañana la situación que estoy por la que estoy atravesando mi pregunta es las organizaciones de sociedad civil todo el conjunto del trabajo que ustedes hacen tienen registrado estos casos de cuántas cuánta gente cuántos niños y cuántas niñas están en espera de un trasplante de médula ósea están en una espera de un tratamiento porque del reactivo ustedes tienen esa información porque me gustaría tenerla así le pedíamos en la conferencia que nos nos remitieran por favor esa información pero una de las enfermeras que estaba en la reunión precisamente nos decía cualquier acción que tomamos para buscar una respuesta inmediatamente tenemos un problema de hostigamiento y de peligro de nuestras propias vidas por eso esa complejidad de la crisis humanitaria yo creo que no sé el programa mundial de alimentos la cruz roja porque si hay 15 personas que están esperando una operación de médula ósea lo que algunas madres nos decían yo no sé si mi hijo muere en una semana o en dos semanas no sé y así está viviendo esta gente ¿no? entonces ¿cómo la organización de sociedad civil de Venezuela está bueno se requiere mucha creatividad buscando estas formas de comunicación con las organizaciones mundiales de salud ¿no? que porque es crítica es una situación de muerte ¿no? estamos hablando de las personas que están esperando morir porque no tienen una respuesta entonces yo le voy a dar cinco minutos a ustedes y a usted le voy a dar tres ¿bien? para el cierre ok muchas gracias voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas en el menor tiempo posible si las podemos enviar por correo electrónico porque muchas ameritan leer información inextenso por la complejidad de lo que ustedes mismos han mencionado y que están totalmente en lo correcto en relación al personal médico siguen siendo víctimas de hostigamiento siguen siendo víctimas de amenazas por parte de cuerpos de seguridad del estado que por alguna razón han sido designados para custodiar los centros hospitalarios para resguardar supuestamente la seguridad de las personas que son atendidas allí pero también del personal médico y hemos recibido denuncias directamente aula abierta a través de un programa de formación que realizamos con los distintos gremios del estado Zulia donde el sector salud voy a ser genérico por cuestiones de seguridad manifestó que en una oportunidad un funcionario del SEBIN se acercó a uno de los médicos y les dijo que si esa paciente fallecía allí ellos iban a ser los responsables y les iban a sembrar evidencia y los iban a torturar describiendo la forma en cómo los iban a torturar concretamente esta información evidentemente la puedo enviar en extenso vía correo electrónico pero da cuenta de que la criminalización de la labor de prestación del servicio de salud para los profesionales está siendo criminalizado y están siendo utilizados como los enemigos es decir el problema que está atravesando el sistema de salud está siendo digamos atribuido a los médicos y no a las deficiencias que sabemos existen desde la política del estado tanto es así que desde el año 2017 al 2018 pudimos documentar que en al menos dos oportunidades médicos o profesionales de la salud fueron amenazados fueron detenidos momentáneamente incluso procesados donde se les acusó de haber sustraído medicamentos del hospital cuando realmente ellos estaban llevando medicamentos para poder satisfacer las necesidades que sabemos que allí se encuentran porque ni siquiera tenemos alcohol en los hospitales para poder atender a los pacientes entonces esa es la situación en relación a los profesionales de la salud desgraciadamente en relación al acceso a la información de cómo se están usando los recursos del estado puedo decir también de primera mano de testimonio que Aula Abierta interpuso un recurso de acceso a la información pública ante el ministerio de educación superior en su oficina la OPSU justamente preguntando qué están haciendo con el recurso con el dinero de la república qué está pasando con la asignación de las universidades autónomas y qué está pasando con la asignación de este sistema paralelo que la profesora Maida puede ahondar y la respuesta del ministerio fue silencio un año y medio hemos estado impulsando este procedimiento y no hemos recibido respuesta alguna por parte de los funcionarios lo que da cuenta evidentemente que es una política de estado el ocultar las cifras oficiales en relación a todos y cada uno de los asuntos que son de interés público de la sociedad en relación al 90% relatora soledad es de un programa es de un reciente estudio del programa mundial de alimentos que le voy a hacer llegar vía correo electrónico porque sé que esas cifras son alarmantes y en algunos casos son increíbles como por ejemplo que un profesor de más alto escala fue un 15 años de docencia publicaciones doctorado tenga un salario de 9, 10 dólares mensuales sabemos que es difícil de creer pero también me gustaría agregar que en Venezuela la comunidad de trabajadores públicos es cuantiosa son más de 2 millones de trabajadores de los distintos sectores y más de 2 millones de trabajadores reciben máximo 9 dólares mensuales quiere decir que más de 2 millones de personas profesionales están en condición de pobreza extrema según los estándares de Naciones Unidas esa es la situación que tenemos en concreto en relación a eso en relación a la dolarización tengo aquí un dato que puede ser importante de la encuesta que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zulia realizó en Maracaibo la segunda ciudad con más población en Venezuela justamente preguntando de cómo era su vida a partir del recibimiento de la remesa la remesa de los familiares y este es el dato el ingreso de la familia es insuficiente para comprar alimento 5 de cada 10 hogares declaró ingresos de 200 mil bolívares o menos eso es un equivalente a 13.03 dólares para la fecha de la encuesta y gastos para alimentarse entre 200 y 500 mil es decir entre 13 dólares a 32.56 es decir siempre está en déficit y muchas de estas familias manifestarán haber recibido apoyo del exterior por parte de las remesas de los familiares entonces también le haremos llegar la información que ustedes podrán discriminar y tomar lo que más les parezca importante le doy la palabra a la profesora Maida si bueno tenemos con respecto a la documentación de la población afrodescendiente en Venezuela de casos de discriminación etcétera de la situación bueno cabe mencionar que el gobierno de facto bueno el gobierno de Hugo Chávez en 2007 promulgó una ley orgánica contra la discriminación por razones raciales sin embargo hay que mencionar que no hay realmente una documentación en Venezuela si bien si la hay con respecto a violaciones a los derechos de los pueblos indígenas no la hay con respecto a los derechos de los pueblos afrodescendientes así como tampoco la hay seriamente sobre los el caso de los derechos de las personas LGBT entonces ciertamente es una materia pendiente con respecto a los niños y sobre todo los niños y niñas que están esperando tratamiento hay organizaciones específicamente dedicadas como Prepara Familia y otras organizaciones dedicadas a la atención de la situación hospitalaria de los niños que tienen esos registros y que trataremos pues de que se los hagan llegar con respecto al ataque al personal médico sí efectivamente también en Mérida cabe mencionar que en el caso de las personas los jóvenes que perdieron los ojos cuando durante las protestas del 2017 cuando los médicos los estaban operando en los centros públicos tenían alrededor policías y colectivos armados afuera en el quirófano de alguna manera migrantando con su presencia a los médicos bueno hay otros casos que también pues como un informe se los podremos hacer llegar creo que se me acabó el tiempo puntualmente si me permiten segundos los pueblos indígenas desde el año 2016 5 de enero les fue quitada la representación en la asamblea nacional no tienen desde ese momento a través del TDSJ representantes en el seno de la asamblea nacional sobre las cajas CLAP se siguen repartiendo en algunas poblaciones con control político partidista y se incorpora el ejército de liberación nacional la guerrilla del ELN a distribuir estas cajas CLAP acción que hemos documentado desde Fundaredes rápido para poder responder a todas las preguntas en relación al sur del Orinoco o del Arco Minero le haremos regalar a la relatora García Muñoz el informe que se realizó desde el comisionado para las Naciones Unidas pueblos indígenas y afrovenezolanos en Venezuela literalmente todo el mundo está sufriendo por eso ratificamos la importancia de la comisión el MESEVE buscar financiamiento para poder comenzar Santiago ha hecho un gran trabajo hasta ahora pero Santiago solo no puede y las relatorías se ven muy muy cargadas con medidas cautelares peticiones la corte tenemos un gran retraso y queremos trabajar con ustedes queremos buscar las medidas para ayudar en relación presidenta de los familiares la semana pasada se aprobó en primera discusión un fondo especial para víctimas las vidas no pueden esperar el cese de usurpación se está trabajando se está haciendo todo lo posible el presidente hace todo lo posible todos los días pero sabemos que las víctimas que están en el JM de los ríos en la acusación palacio en cualquier hospital de Venezuela no pueden esperar a que un dictador salga del poder y por eso la asamblea nacional y el presidente encargado han creado este fondo para ayudar a esos casos críticos no serán capaz no son todos pero por lo menos un primer paso para dar esa respuesta al tema de salud en Venezuela muchísimas gracias ha sido una sesión muy sensible hay una información muy valiosa que necesitamos tener para procesar la comisión tiene un compromiso de un seguimiento continuo así lo expresábamos el hecho de no haber no haberse nos permitido entrar nuestra nuestra nuestro planteamiento fue ese por qué no dejarnos centrar si lo que queremos es verificar que lo que se dice por parte del gobierno es cierto incluso yo señalaba esta oportunidad de poder así se los dije a los oficiales que estaban en la frontera porque mándenmele un mensaje al señor Maduro que quisiera hablar con él para escuchar lo que él dice que es la situación por la que está atravesando Venezuela y todos los ciudadanos de todo el continente en este caso todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas tienen el derecho a que sus derechos humanos sean protegidos y el organismo nuestro como organismo internacional de derechos humanos tiene la responsabilidad de buscar todos los mecanismos que fueran necesarios para poder cumplir con el mandato que nos corresponde el mensaje también a todas las víctimas a todos los familiares de las víctimas a todo el pueblo venezolano que Venezuela no está sola nosotros estamos comprometidos y utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para coadyuvar en esta lucha por la paz la democracia por la superación de la crisis muchísimas gracias y antes de terminar si creo que es importante hacer este recordatorio lo hice en la audiencia anterior nuestro llamado a las autoridades de Venezuela que no se deben no se pueden no tomar ningún tipo de represalias contra quienes están en la defensa de los derechos humanos con la participación de los que hacen un tremendo esfuerzo para llegar a nuestras audiencias y que de darse una situación por favor hacer una comunicación directa y de inmediato a la comisión para tomar las medidas de protección correspondiente muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia muy bien estoy muerta porque es conmigo